Hola, qué bueno encontrarnos nuevamente desde esta, la cocina de ustedes también, donde siempre se aprende. Qué bueno que estén acá, bienvenida Dayana. Gracias por la invitación. Rafa, qué bueno, que hayan venido. Por estos días se acerca el Día del Amor y qué bueno, he traído a dos amigos que han querido compartir con ustedes una propuesta muy fácil, algo que hacen en casa. Muy a menudo. Muy a menudo. Y es algo que de verdad vale la pena hacerlo para compartir con los amigos. Sí, porque es muy sencillo, es una receta muy sencilla, muy fácil de hacer. Entonces te podrás imaginar, se hace muchas veces en la casa. Y además es riquísima también, ¿no? Sí, sí. Entonces los dejo en esta, la cocina de ustedes también y de los amigos que nos siguen para que nos enseñen cómo podemos hacer esta crema de calabaza. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, esto es, como ya dijimos anteriormente, es una crema de calabaza. Es muy sencillo hacer. Los ingredientes son calabaza, que tiene que ser hervida con sal, ajo. Esto es queso, queso rallado, para echarle al final, o sea, ya esto es parte de la terminación, mantequilla y leche, o crema de leche, ¿no? Para que la crema en general tenga un espesor, ¿no? Bueno, entonces aquí la calabaza está ya trituradita, o sea, después que la picamos, la hervimos, la aplastamos un poquito y bueno, ya está preparada. Preparada, dejamos que ella se refresque un poquito para que no rompa la batidora y entonces ya cuando está más fresquita, pues entonces ya echamos la calabaza en la batidora. O sea, es importante decir que esta receta tiene la peculiaridad de que no, o sea, no tiene medidas, ¿no? Esto uno lo puede hacer al gusto. Es simplemente, o sea, tú puedes ver, vas vertiendo lo que tú quieras, en dependencia de la cantidad de personas que vayan a participar de la comida. Entonces, bueno, vas echando de esa manera, ¿no? Y entonces, ya está la crema, le echamos un poquitico de queso por arriba. Y ahí, bueno, se puede hacer un diseño con el queso, o sea, el caso de hoy hubiera sido muy a propósito de que fuera un corazoncito, ¿no? Sí, también. Por el día de los enamorados, pero bueno, ¿eh? Se ve riquísima, ¿eh? Bueno, aquí les tengo un presente. ¿Cómo te estáis? ¡Qué bonito! Por haber venido a este encuentro. Gracias. Agradecemos a Jacqueline Ricardo, de la Feria de Obispo, que hizo esta pieza para nosotros. Gracias. Muchas gracias para Jacqueline. Y entonces, bueno, quiero que lancen la pregunta de participación, que van a preguntarle a los amigos. Bueno, queríamos preguntar, ¿qué otros platos, qué otras variedades de platos se pueden hacer con la calabaza? Es bien fácil. Muy fácil, muy fácil. Que otros platos se pueden elaborar con la calabaza. Pueden llamar al número que aparece en pantalla. El concurso de cocina está abierto también. Quiero que me ayuden con la promoción. Sí, el concurso de cocina está hasta el día 30. Por supuesto, pueden enviar todos los televidentes recetas. Y, bueno, quien gane sabe que puede venir a hacer a preparar, a preparar el plato. Pueden participar en el concurso con la receta de la ensalada roja. Ah, bueno, lo mejor. Bueno, yo también voy a escribir al correo que está apareciendo en pantalla. O si no, bueno, llamaré al teléfono. Así que aprovechen para que vengan aquí a hacer, bueno, el plato que más les guste a ustedes. Y, por supuesto, compartirlo con todos. Bueno, ya usted vio que es una propuesta para estos días del día del amor. El día en que podemos compartirlo con nuestros amigos, nuestra familia. Ya saben, el que no sabe, aquí aprende. Aprendieron hoy con Rafa y Dayana. ¡Suscríbete al canal!